Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, hoy vamos a hablar de unos temas que os tienen un poquito la cabeza quebrada y me habéis escrito un montón y es el tema de los puntitos, energía de portal, el tema de los cofres y el tema de subir ahora vamos a ir por partes hablando un poco de todo porque sé que es un poco complicado y estamos acabando la semana con, bueno, pues con cositas varias vale, vamos por partes ha habido una pequeña polémica debido a que ahora la única manera de conseguir energía de portal es ganando partidas pero aquí se produce un ciclo espaciotemporal que a propósito, top 674 de España, puedes apoyarlo porque soy malísimo hay un ciclo espaciotemporal de que hay gente que no quiere subir a Liga Squad y por eso no subía a los personajes pero claro, ahora si juega, sube Liga Squad y la primera partida que ganas al día te da un mínimo de 1000 puntos de energía de portal entonces claro, si juegas subes y si no quieres subir no puedes jugar entonces hay un ciclo que tiene ahí un poco raros a los jugadores y tiene dividida a la comunidad en opiniones a su vez también hay gente que está muy contenta porque dice oye, no tengo que gastar mis personajes para subir, me ha hecho una, dos, tres partidas y está muy feliz y está muy contenta entonces es un tema que está llamando un poco la atención en mi opinión, y esto es única, exclusiva y sencillamente mi opinión creo que subir nivel está bien siempre y cuando no nos cueste subir personajes porque bueno, pues al final es importante ahora, y puede que muchos no lo hayan pensado cuando salga un nuevo mundo va a haber problemas porque ahí solo se subirá subiendo importante, que sé que me preguntaréis aunque lo expliqué ayer un tema que ocurre los puntos de energía de portal se consiguen indefinidamente siempre y cuando no estés en Liga Squad en Liga Squad esos puntos están limitados o sea, en torno a unos 2000 puntos de energía de portal siendo así, y un tema muy importante cuando estemos en camino normal cuando salga el nuevo mundo que nos tienen que presentar para octubre ahí juguemos lo que juguemos, subiremos pero ahí no habrá truco de subir personajes así que ahí tocará jugar como si no hubiera un mañana por lo que posiblemente espero y rezo que los costes de bajar sean bastante inferiores porque si no oh my god imaginaros subir 30.000 puntos de experiencia en partidas pues 30.000 puntitos de experiencia que son unos 30 niveles aproximadamente a 100 puntos que te puedes llevar de media equivale a unas 300 de partidas por favor Supercell no me hagas esto pero bueno eso por ahí decidme qué opináis y lo vemos vamos con el segundo tema y es algo que me habéis preguntado mucho Samuel ahora tengo un problema ¿qué hago? ¿acumulo los personajes para subirlos y así abrir cofres estelares? ¿o me espero a que salga la nueva temporada para subirlos? bueno aquí hay un un tema que hay que hablar y es que acumularlos ahora no te va a servir relativamente de nada porque ya no te dan puntos de la gira por lo tanto no es que vayas a ahorrar nada si bien es cierto no sé lo que viene en la siguiente actualización y yo por mi parte no te voy a engañar todavía estoy acumulando un montón de personajes porque no sé lo que puede ocurrir a su vez ir desbloqueando poquito a poco ya sabéis que los cofres ahora cuestan 500 500 de oro 500 puntos estelares o 150.000 de oro aproximadamente que es una auténtica locura podéis ir acumulando para abrir vuestros cofres estelares mi consejo aquí es que hagáis lo que más os plazca si queréis conseguir rápidos a mí me gusta acumular creo que da una sensación de mejora pues bastante más eficiente yo sé que si subo 90 pues a su vez me van a dar 90 puntos por decirte un ejemplo pero si subo 3 me darán 30 no voy a notar una diferencia realmente como tal entonces yo voy a acumulármelos voy a darle una vuelta realmente de oye hago un hago un opening de hecho podría hacerlo ¿no? por el fin de semana y decir oye vamos a abrir algunos cofres como tal pero claro ya digo no sé si van a añadir o cambiar algo para la próxima actualización de conseguir puntos estelares porque oye conseguir todos los que costaban antes es muy problemático si bajan los costes pues a lo mejor son menos partidas pero claramente quieren que juguemos más y que no sea algo tan quizás tan de pagar y aparecer ¿no? y esa gente que lo tenía todo en ultra tuviera tantos problemas entonces yo creo que están intentando nivelarlo pero no lo tengo muy claro la verdad que estas estas dos polémicas me tienen me tienen de un lado a otro porque uff duda subir de nivel cofres estelares jugar partidas no jugarlas la verdad que me pica hasta la nariz del del mal rato tengo tengo que decírtelo no te voy a engañar la verdad pero y ahora vamos a hablar de ello creo que jugar es muy fructífero tenemos Tara todos los días posiblemente tengas al mago el evento de de bueno nuestro amigo aquí el pana ahí está que se transforme en camión me parece una una auténtica locura y oye los cofres dobles triples y que van ocurriendo también están muy pero que muy bien entonces vayamos a una partida y hablemos de el por qué creo que es fructífero y os voy a enseñar al final de la partida por qué además va a ser una partida bastante rápida por el único que me lo he hecho de que en realidad enfurecida se me va se me da muy pero que muy mal entonces bueno me siguen dando energión que está muy bien para ahorrar dinerito supongo podrían darnos algo de oro extra ya te lo ya te lo digo yo de verdad odio este modo pero bueno al punto al que voy no me puedo creer que no me haya dado oro al punto al que voy es que el juego quiere que juguemos barra el juego supercel entonces como quiere que juguemos y antes es verdad que yo mismo os he traído vídeos en un día subiendo a Liga Squad con personajes acumulados entiendo que diga oye pues ahora tendréis que jugar entiendo también que lo van a nivelar espero y rezo porque si no lo nivelan lloraré muy pero que muy fuerte dame una gallina por favor gracias muy buenas tardes entonces bueno habrá que esperar sencilla y claramente yo creo que hagáis lo que hagáis va a estar bien y va a estar mal porque si os digo que no os gastéis recursos y os los gastáis me diréis Samuel me los gasté y me ha ido mal y diréis oh my god pero 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 y esto también es importante si me preguntáis Samuel y si los ahorro y después lo mejor era no gastárselos o gastárselos pues me equivocaré como podéis ver ni yo mismo sé hablar cuando juego partida porque bueno pues un poco de de Handermander de mi parte dame algo bonito me acaban de matar a una unidad entiendo que sí bueno chicos en resumen noche ochentera quiere darnos una paliza yo quiero enseñaros lo que uno gana por partida que ha cambiado y mucho eso también es una es una realidad realidosa y quien mienta no tiene ni idea de la vida y y oye al menos da da algo de gusto subir partidas de esa forma o de esa manera un poquito más diferente porque antes es verdad que no tenías impresión y que lo y que no lo limiten en Liga Squad también hace que las partidas pues la gente quiera jugar un poquito más para subir pues durante el día que eso ya digo que está muy pero que muy bien una anita fusionada maravilloso y voy sexto yo los que van primero no sé de dónde sacan las gemas te lo garantizo vale voy a intentar pegar a este señor perfecto bueno pues no me lo ha dejado mi objetivo es pero que haces mi brother mi objetivo es quedar vale vamos quinto no está mal vale 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 pipipín yo creo que le ganamos hostia cuidadito necesito un par de oritos más voy a huir un poco ahora hostia noche ochentera déjame ese cofre noche ochentera toda la noche entera vamos a matar a noche ochentera porque es un bot con el que nos llevamos muy bien él me mata yo le mato yo te 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 fuego lilo 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 vale médico importante aquí stewy stewy creo que pierdes stewy vamos primero de repente no me preguntes por qué pero vamos primero no me preguntes vale quiero a la guerrera curandera para que nos cure un poquito todo el daño que nos hizo ella vamos a seguir aquí farmeando y oye si mantenemos el primer puesto me sentiré genial saco al rey royal por esto de que nos den unidades mientras estamos por aquí y ahora quiero otro médico para curarme cuanto menos curioso eh que más quiero yo creo que jugar con mi melocotonero como decía lisa simpson vengo por aquí con el mediquito cuidadito por acá y no hay más enemigos a los que bueno este está muy bien porque no quiero que el señor jls nos moleste voy a lanzar aquí un hechizo que me ha venido espectacular ay la llave miguel me acaba de robar en la cara aquí mi pana eh vamos a pillar otro bárbaro por lo que pueda ocurrir cuidado las gemitas me he quedado a nada vamos a pillar estas de aquí y yo diría que mantenemos el primer puesto no sé que ocurra algún milagro cuidadito una persona que está a cuatro gemas no me aparecen más gemas ay sistia ay sif bueno primer puesto bien vamos entonces a hablar de lo que de lo que debía tío la curandera guerrera es cuadrada hemos quedado primeros nos vamos a ganar mil gemas ah pues sí bueno pues mi primera partida del día se me había olvidado que era la primera partida del día si es que acaba de empezar el día Samuel ¿qué te pasa? vale pues fijaros 1200 puntos es decir muchos muchos puntos de camino de de liga squad por lo tanto ahí subiríamos mínimo un nivel nivel y medio y aquí tendríamos pues casi 30 puntos de de puntos estelares entonces lo veo bastante bastante top tengo que decir voy a reclamar la recompensa y fijaros que aquí pues me da un cofrecito especial es decir creo que está bien nivelado para los que quieren subir también es muy cierto que para los que no quieren subir si es un problema porque tú a lo mejor te quieres echar tus partidas diarias y esto te lo complica hablando de eso creo que el el modo de venganza de unicron le ha gustado mucho a la comunidad y eso también me mola mucho verlo por el hecho de que tío han cambiado el modo bueno es más bien un complemento de los modos y a la gente le está flipando le encanta enfrentarse a los tanques que aparecen por ahí por mitad del del combate y yo admito que también me mola admito que aparecerá además de todos los recursos que te da que no son pocos echarte aquí unas partiditas que te aparezca el colega unicron y te destroce la vida me parece cuanto menos divertido ya digo cuanto menos debería haber cogido a doctor T debería haber cogido a doctor T pero la vida a veces nos enseña que tenemos que ser pacientes para escoger un cofre da ver el cofre que va a salir aquí porque va a salir ya curandera guerrera esta vez no cometeré el error debería haber cogido otra cosa esa era tu opinión no discutiré porque curandera guerrera es una curandera guerrera y eso siempre está bien para abrir cofres ¿no? venimos por aquí voy a venirme aquí voy a vale no ha venido nadie al medio cuanto menos curioso y se están enfrentando entre ellos yo cojo esto porque nadie lo selecciona y como nadie lo selecciona pues seré yo el que el que lo haga chica tanque tú eres fuego yo soy hielo y entre ellos se matan bueno la vida es maravillosa maravillosa es la vida bueno chica tanque puedes gracias vale cuidado con aquí vale matamos a este infernal dragon hostia el pavo este tiene cositas el optimus prime el optimus prime le sabe vamos a pillar una pam que también está muy bien para las curaciones vamos a pillar esto por aquí y de momento seguimos primeros así que muy muy guay me está gustando mucho este comienzo de de temporada al menos cuanto menos eso vamos a esperar yo creo para abrir el cofre o no mira te lanza aquí ay que fallado que no se sumar vale este lo he abierto entonces le puedo pegar aquí unos cañoncitos y quedan unos segundos para que salga no la quiero liar tenemos bastante oro vamos a mantener el oro vale venimos por aquí ahora sí chica tanque number two chica tanque number two cero dudas al respecto esperamos a que salga otro esperamos a que salga otro porque tenemos oro para un par de cofres penien muy buena madre mía estoy aquí como si fuera las finales mundiales del global launch shoulder malder que eso cuanto menos es interesante y bueno estamos primero pero por bastante poquito a ver si podemos matar este dragón infernal cuidadito aquí le danzo una bomba intenta quitármelo pero sabe que no debe que no puede me falta una unidad de oro que no he podido oh le he dado bien le he dado bien no sé cómo pero le he dado bien chica tanque evolucionada madre mía del señor el que venga ahora va a flipar en colores matamos a la peca que no tiene nada que hacer contra una chica tanque aquí en modo furiosa me vengo por aquí cuidadito por allá pa 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 vale no puedo abrir el cofre entonces debería farmear un poquito con el con lo que bueno si me sale un lava dragon aquí para saludarme vale este señor me quiere molestar entonces no voy a ser tonto de pelearme con él todavía voy a hacerme por aquí el suequito porque ya digo puedo farmear muy mucho épicas que quiero por aquí bruja bruja porque nos da un hechizo madre mía del señor oye esto no es como demasiado farmeo pregunto pregunto yo eh desde la humildad más humildosa vale estamos muy cerca del del segundo aunque vamos primero que quiero decirte con esto pues que tengamos cuidado que el grex el grex va rápido pero no tanto en realidad el grex va rápido pero no tanto en realidad vale seguimos seguimos puseando no le tememos a la muerte no le tememos a la muerte buscad esto está siendo muy empatado esto está siendo muy pero que muy empatado yo sigo farmeando árboles por aquí por aquí por aquí vale dragoncito por allá bomba por allá venga 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 enfrentate a mí enfrentate a mí ahí me quiere entretener me quiere entretener más rules no podrás conmigo un segundito primer puesto número dos madre mía y ahora vamos a ver porque me deberían dar 200 puntos es decir en dos partidas 1400 puntos correcto 200 puntos que están muy bien 10 copitas y eso se agradece un montón fijaros que estamos a nada de subir a los otros tickets y eso es una locura como un super grande que más se puede pedir para un vídeo de un juez 10 barbaritos cumplimos misiones los libros los realizamos por aquí y reclamamos la recompensita que es un bo y ni más ni menos que un barbarito bueno se le parece así que oye siempre se siempre apago esto voy a canjear ah he conseguido los tickets no se sumar perdón chicos contadme un poquito que opináis de estas polémicas un poquito cual es el tema que a ustedes os parece mejor y cual el peor y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye